Aquí Paca, Katari. El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario. Le aterra pensar en lo que hará el Yayo cuando descubra la enorme cantidad de producción que se fue al carajo. De momento suena bien. Para arreglar las cosas, el emisario les ordenó a sus hombres que tomen el hospital de Okoro y lo conviertan en un laboratorio de cocaína. ¡Qué hijo de puta! Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital. Es esencial para las personas de Okoro y para mi gente. Envía a un pequeño equipo a defender el edificio, pero no es suficiente. Sin ayuda no durarán demasiado. Entendido. Dile a tu gente que vamos para allá. El emisario está planeando atacar un hospital de la zona. Y Pat Katari no puede defenderlo solo. Vosotros decidís, pero si ayudamos a Katari, nos brindará su ayuda más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Despejado. Despejado. Objetivo clave controlado. ¡Qué chinga! ¡Habla, gilipollas! Está bien, ganaron. Ya está. Hablaré, ¿ok? Pero cálmate. Tengo la ubicación de una estación de radio. Hay que encontrarla y encenderla. ¡Habla, gilipollas! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos acercamos al hospital. Parece que el emisario aún no ha actuado. Busquemos al comandante rebelde para decirle que estamos aquí. Te seguimos, colega. ¡Suscríbete! ¿Qué tal, compas? Llegan justo a tiempo. Vienen nombres del emisario, según mis sentinelas. ¿Cómo va todo? Nos llevamos a los médicos y pacientes que pudimos. Así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas. Así, si perdemos el hospital, al menos quedará algo para los enfermos y heridos. Ya, pues. Mi hija nació en este hospital. Y ahora estoy aquí, carajo. Defendiéndolo del cárter que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca. ¿Bueno, que ellos no respetan nada? Solo la muerte, amigo. Por eso estamos aquí. Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro. Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos. Entendido. Se escapa el lugarteniente. Entendido. Objetivo abatido. Chucho, de agua verde, hoy cumple 27. Felicidades. Y María de Caetanes, cumple 15 minutos. ¡Oh, shit! ¡Hiscóptero, cubríos! Fuego a discreción. ¡Vamos! Entendido. Fuego eliminado. Aquí, Bowman. Parece que habéis removido bien la mierda en Okoro. El sueño ya ha sido informado de vuestros ataques y quiere que rueden cabezas. El Yayo intenta ayudar a su nieto, pero está atrapado entre la espada y la pared. El sueño exige una explicación por parte del emisario y el Yayo intenta encontrar una solución que mantenga con vida a su nieto. ¿De qué nos servirá esto? El Yayo se ha pasado casi todo el día hablando por teléfono con el emisario. Así que hemos podido triangular su posición. Es nuestra oportunidad. El emisario se ha quedado solo. Si lo capturamos ahora, nos dirá todo lo que queremos saber. Danos la posición. Nos encargaremos. Objetivos abatidos. Zona asegurada.